¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Dishonored 2. Estamos aquí junto a Corvo. Hemos vuelto hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Y estamos otra vez aquí en Adermite. ¿Por qué? Porque quiero conseguir esa runa y ya de paso me parece muy interesante porque lo he tenido que buscar en una guía, ¿vale? Es una guía que yo suelo usar, guías de Elite Guías, la página Elite Guías, que son muy completas. Y bueno, ¿os acordáis de este sitio que había aquí? ¿Dónde estaba el introductor? Que lo pulsamos. Que aquí había pues un talismán me parece y... Mira, esto no lo pillamos. Esto tampoco. Bueno, es que lo estoy repitiendo, vaya, sí. Que había un talismán aquí arriba, ¿vale? Un talismán de hueso negro creo que era. Vale, pues subíamos aquí el ascensor y lo que tenemos que hacer aquí es cortar esto, según dice la guía. Vale, lo voy a leer, lo voy a ir leyendo. Para conseguir llegar al sótano, ¿vale? Vale, he dicho valle. Vale, sí. Tienes que golpear con la espada ambos cables para que este caiga hasta el fondo, tío. O sea, pero ¿cómo lo hacemos sin caer nosotros y morir en el intento? ¿Desde aquí? A ver. Aquí. Uy, 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 uy. Vale. Y ahora como... Hola, no quiero morir. No, sabía yo que iba a morir. Uy, uy, no hemos muerto de milagro. Vale. No, tío. A ver si no se mata. Bien. Vale. ¿Veis? Se ha roto el... ¿Os acordáis que vimos aquí que era esto de madera y tal? Pues ya está. Ya podemos bajar al sótano, tío. Y al sótano hay un cuadro, una runa, etcétera. Mira. Esta es la zona que no podíamos acceder, tío. Objetos perdidos se llama la zona. ¿Y está como en agua esto? ¿O eso está flotando por toda la moral arte? Uy, eso está lleno de cosas, ¿no? Objetos perdidos. Mira, ahí está la runa, dichosa, tío. Vamos a por ella, ya. Necesitaré unas botas nuevas. Esto lo voy a leer porque no lo he leído nunca. Perteneces de Vera Moray. Segundo día en el mes de la semilla, 1810 GUS. Parece que nuestra invitada especial, la señora Vera Moray, ha perdido la cabeza finalmente. La han enviado a la zona de observación crítica, donde recibe duchas de agua fría cada tres horas y cosas parecidas. He oído decir a uno de los doctores que quizás haya contraído alguna enfermedad sin nombre en una expedición apandisia. Otra histócrata excéntrica que se esforzaba demasiado por vivir una vida inalcanzable para la gente normal como nosotros. En fin, parte de sus cosas aún estaban en su habitación, así que las guarden objetos perdidos en el sótano. Hasta que la manden de vuelta con su marido. Este se va a llevar una buena sorpresa, si tenemos en cuenta cómo pasa el tiempo ella ahora. Hablando consigo misma y tallando obscenidades en trozos de hueso. No te olvides de devolverle todo cuanto le den el alta. Imelda. La runica pa' mí. El lingote. Y el diario. Y este es su diario. El décimo día del mes del gran frío, 1810, mi médico dice que debería llevar un diario que me hará bien reflexionar sobre mi conducta y acciones. Afirma que la marca de mi mano es solo un tatuaje o una mancha de nacimiento y que el chico de ojos negros solo está en mi cabeza al forastero. Va, panda de necios, encontraré donde guarda el whisky y el administrador y me llevé una botella de mi habitación. Habitación, perdón. Así de fácil. Creo que podría meterme una ballena bajo la chaqueta y ponerme a bailar la gabota y no se dieran ni cuenta. ¿Qué diría el médico de eso? ¿O mi aburrido marido? Vaya, verá. ¿Qué has hecho ahora? Bla, bla, las apariencias. Decimos sexto día del mes de la hoguera. Me he hecho el día de volver a casa junto a mi colección de huesos tallados. Cosas preciosas traídas de pandísia. Qué calidad es la siento en las manos. Tienen poder. Algo que podría aprender a controlar. Por eso he estado intentando volver a ser una dama. Como este vídeo. Con uñas limpias y pañuelo perfumado. Mi médico dice que si sigo comportando así para finales del mes de la hoguera, quizás me manden a casa. Así que sonrío y hago referencia. Y por las tardes pido té. Me cepillo el pelo y me tomo la medicina. Y he dejado de intentar morder a los celadores. Vale, en cuanto termine de terminar esta zona. Hago un corte y empezamos justo donde lo dejamos, ¿vale? A ver. Sí, el cuadro está ahí. Lo he visto, tranquilos. Estoy mirando a ver si hay algún objeto más por aquí. Aparte del libro. Aquí está. Anton Socroft bajo una luz sustractiva. Vale, pero me quedó... Un cuadro. No sé. Sí, porque habían... Cogimos dos. Y este es el tercero. Pero hay cuatro. Pero parece que no hay nada más aquí. Pues vaya miedo. Objetos perdidos. ¿Pero qué hay? El cuadro ya está. ¿En serio? Hombre, había una runa. Que la runa es muy importante. Por eso he vuelto. Vaya. Pues ya está. Voy a hacer un corte, gente. Y nos vemos ya en el Dirtful Wade, ¿vale? Venga, hasta ahora. Chao. Vale. Pues ya estoy aquí de vuelta. Bueno, solo hemos perdido cinco minutitos. Y es que me parecía muy interesante hacerlo, ¿vale? Porque así para la gente que le sirva esto de modo un poquito de guía. Pues ya he visto que hemos... Ah, sí que tenía todos los cuadros, ¿eh? Tenía todos los cuadros. Era el de abajo que estaba en la entrada. ¿Vale? Que creo que era el de... El de Lucabel, me parece. Y el de la... Y el de Hipatia, que estaba arriba. Habían tres solos. Vale. Vamos a continuar. Bueno, espérate para ponernos un poquito al día, que no he dicho nada. Bueno, daros las gracias, lo primero de todo. Que estéis ahí. Y... Perdona, Megan, que te corte, ¿vale? Simplemente estamos aquí en el Dirtful Wade, ¿vale? Hay que hablar con Megan. Acerca la mejor forma de llegar a la casa de Kirin Jin 2, ¿vale? Que es el nuevo gran inventor. Y hay que darle material. Ya está. Aquí está. O algo así. Y aquí tenemos unas tareas. Que esto no lo hicimos. Ojo. No lo hicimos en su día. Drenar la sala de motores. Otra semana y otra gotera. Me he tirado horas trabajando en ella y no he podido contenerla. Cortaría el agua si lograse encontrar la manivela circular. Algo de lo que tendré que ocuparme cuando Sokolov se encuentre a salvo. Vale. Una manivela circular. Revisar los conductos del puente. Hecho. Arreglar aceite. Hecho. Comprar COS. Hecho. Entonces tenemos que hacer lo de la manivela, ¿no? Vale. Se acaba de... De poner como opcional. Encuentra la manivela. Vale. Vamos a hablar con Megan. Si ahora quieras hablar con Ipatia antes de partir. Perfecto. Se ha quedado con uno de los camarotes. Solo un tiempo. Necesita estar lejos de Adermay. Ok. Bien. Antes de... Si subimos al esquife ya. Hacemos lo de la misión. Pero antes de eso. Esto es el aseo. Hablo con Alessandra Ipatia. Es opcional. Ya tenemos un montón de opcionales aquí. Como podéis ver. Alessandra Ipatia y arregla la fuga. Esto me lo salté, tío. Se me pasó con Emily. Esto es una tontería, pero... Vamos a hablar con ella. ¿Qué recuerdas? Debo encontrar a Anton Sokolov. Podría ser la clave para descubrir los planes del duque. Mis recuerdos son inconexos. El duque se lleva bien con su gran inventor. Kirin Jindosh. Pero ese hombre tiene la empatía de un amantis. Ambos admiran y desprecian a Sokolov. Visitamos a Aramis Stilton. Me caía bien. Pero... Sucedió algo malo. Lo siento. Solo tengo fragmentos de recuerdos. Deberías descansar un rato. Quizás eso te ayude. Eso espero. No sé si alcanzo a entender todo lo que has hecho por mí. Pero te agradezco lo de Adermair. Gracias. Mis sueños siguen llenos de visiones. Vale, esto es música solo, ¿no? Sí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Ahí va. Perdón. Lo siento. Ups. Y aquí tenemos... Mirad, ¿veis? A ver cuántos tenemos. Pues es que la tenemos entera, tío. Toma, toma y toma. A tope. Soluciona, Adermair. Espero que te dé fuerzas. Ok. A tope. ¿Veis? Esto es lo que dije yo. Por eso me interesaba a mí. Y esto, bueno. Embarco con amigos, creo. Duermo afortunadamente. Si las pesadillas habituales quizás me ayude el aire del mar. La capitana Megan Foster. Me trajo bla, 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 bla. Pausita y leedlo. Este no lo leo porque este ya lo leí en su día, ¿vale? Aunque no sé si se cambiarán algunos textos, ¿vale? Porque, claro, porque... Porque vamos con Foster, digo yo, con... Con Corvo. Vale, ¿y dónde estará esa manivela? Eso es lo que tenemos que buscar. A ver. ¿Dónde puede estar esa manivela, gente? Aquí no está. A saber dónde está la manivela. A lo mejor está en el mar. ¿No? Es que no sé dónde puede estar, la verdad. Vamos a subir arriba del todo. A mí me parece una manivela. ¿No la tendremos ya? A ver, a ver. Creo que estaba arriba, tío. Vale, bueno, vamos a ir mirando esto. De paso. Una clase sobre la fiebre de la mosca de la sangre. Pausita. Vale. Antes eso no estaba aquí. Botánica y enfermedades. El regalo de Sindaraya. Un estudio por Emora Clipswitch. Cerca del efecto de los vientos de la masa continental de Karnaca y las posiciones económicas resultantes. Pausita. Vale. Antes no estaba aquí, dice esto. Será de Sokolov. Ah, que... Sigue el asesino de la corona. Dos piezas del rompecabezas. Vale. Quedan otras. Ah, pero hay que hablar con Sokolov, ¿cierto? Aquí está Hipatia. Hipatia hizo cosas terribles bajo la influencia de su fórmula. Pero ahora es libre. Vale. Recorte de periódico. Los soldados mecánicos son muy caros. Si Jindosh logra subsanar ese problema, podrá crear un ejército. Aquí está Jindosh. Jindosh inventó la silbografía. Es muy listo. Seguro que sus invenciones le sobrevivirán. Y aquí tenemos a Anton Sokolov. Te encontraremos, Anton. Ay, ¿qué digo yo? Si no lo hemos rescatado. Estoy flipando. Jindosh vive en alto aventa. Para llegar a su mansión tendré que... Coger un vagón. Vale. Y los conceptos básicos de... De esto, tío. De lo... Los robots estos, tío. Es que quiero leer algo porque me resultaba muy difícil matarlos. Vale. Cabeza mal. Puedan ver hacia delante o hacia atrás. Cuentan con un pequeño panel que sirve para reprogramarlos. Eso es lo que... Claro. Pero necesitamos comprar... Exacto. Necesitamos comprar chips de esos para reprogramar. Circuitos de esos. Vale. Y se encontraba una manera... Tirándote desde arriba, vaya. Que lo podías matar o algo así, pero... Pero era muy difícil. Vale. Reflexión acerca de mi viaje. Contención de Pandicia 1. Esto ya lo leeríamos. Y aquí quiero que ya no queda nada. No, porque no ha venido Sokolov. O sea, como si no ha venido Sokolov, aquí no estará. Vale. Voy a arrimarme arriba. Que creo que lo que vamos buscando está arriba del todo. Creo que estaba aquí, tío. Aquí. ¿Esto puede ser? Esta, ¿ves? Yo sabía que había una manivela. ¿Y esto dónde la ponemos? Hostia, ¿y ahora qué? Ah, me lo dice. Vale. A la sala de motores. No recuerdo cómo se iba, pero... ¿Aquí? Esto se la sé. Ah, aquí. Vale, vale. Aquí, tío. Vale. Guay. Bien. ¿Notará algo? ¿Qué? Bueno, completado, pero... No sé si me darán algo luego. Por completar esta acción, la verdad. A todo esto, aquí no he llegado a bajar, me parece. En esta partida, claro. No sé si habrá algo. De valor. Parece ser que no. Bueno, vámonos. Ya no podemos ir tranquilos. De aquí. Esto se va a hacer complicado hasta llegar a la mansión. Tenemos que ir por varios sitios primero. Hay que pasar bajo a venta y luego alto a venta. O sea que nos va a costar llegar. A ver las misiones. Vale, ya está. No sé si me dará algo mega por hacer eso. Espero que tu amiga no hunda el barco mientras no estamos. ¿Listo? Sí. Vámonos. Bien. Pongámonos en marcha. Hay que acordarse de que tenemos que arreglarnos... Bueno, arreglarnos. Mejorarnos la ballesta. Para que no tenga esa caída... El birote. Y la pistola y la espada. Muy importante para ir a saco, como estamos yendo. Importantísimo. Muy importante. La mansión mecánica. Entonces Sokolov está presionado en la mansión de Kirin Jin-Dos. Gran inventor del duque y creador de los soldados mecánicos. Entre rascada a Sokolov y elimina a Jin-Dos antes de que logre crear un ejército de soldados mecánicos. Pero primero, hay que llegar hasta allí. Jin-Dos es importante para el círculo de confianza del duque. La guardia mayor vigila su mansión e increpa a cualquiera que parezca sospechoso. ¿Dijiste que había un arco voltaico que impide acceder a la estación de vagones? Sí. Pero hay una tienda del mercado negro cerca. ¿Sabes usar herramientas para circuitos? Eso es lo que vamos buscando. Sí, pero ya hace años. Bien. Atraviesa el arco voltaico y luego ven vagón hasta la casa de Jin-Dos. La gente tiene motivos para temer esa mansión. Te veré cuando haya terminado. Corvo, ocúpate de ese demente y sus soldados mecánicos y trae de vuelta a Sokolov. Significa mucho. Vale. Vale, ya estamos aquí. A ver. Estación de vagones tienda del mercado negro. Hay que ir primero allí. Porque necesitamos mejorar todas nuestras cosas. Vale. Tenemos el santuario importantísimo. Vale. Y luego, por ahora no hay nada más parece ser. Por aquí. Allá arriba hay algo. Vale. Oye. Nada por aquí. ¿Esto qué es? Un tallercito, ¿no? Hay alguien ahí. Esa es Megan, ¿no? Bien, fofo. Bien. Grande. Grandísimo. No sé si aquí no hay nada, ¿no? No me quiero dejar nada. Vale. Por aquí podemos subir, ¿no? Hostia, es que esos son soldados ya, tú. No me quiero dejar en barro y errorista. Es antinatural. Pero son muy trastos. El osteano es una fuerza maligna. Existe para volvernos locos o arrastrarnos a las profundidades. Donde nuestra piel y nuestros órganos se vuelven gelatinosos. Y nuestros puestos están en el pago. A esos pobres insensatos que se ganan la vida en las aguas. Les deseo suerte. ¿Qué hace? Pero elimínalo. Inútil. Qué inútil, tío. Qué inútil. Definitivamente tenemos que... Ha caído. Ah, no. Vale. Lo habéis visto bien todos, ¿eh? Me salió RT para asesinarlo y coge y le mete un hachazo. O sea, así. La madre que te parió. Es increíble, tío. Increíble. Qué hago en todo. Concierto básico de los soldados mecánicos. Vale, aquí te lo explican también. Es lo mismo. Eso es lo que teníamos nosotros arriba. Vale, pues nada. Hostia, se nota lo de la runa esta. Lo del talismán, ¿eh? De la comida. Joder. Llenan un montón la comida. Una moneda, cash. Venga, pues guardando. Ala. El mercado negro está por allí. Vale, vamos a probar a ver si hay cositas por aquí. Nada. Eso es el arco voltaico. Vale, bien. Oye, el santuario, ¿dónde está? Hostia, es que lejos, ¿no? Cállate. Cállate. Qué pesado. Bien, aquí tengo esto. A ver. Hay que subirse aquí. A ver cómo lo hago. Aquí. Aquí. Entramos. Y le tiramos. Susurros desde el vacío. Barnoli Mulani. Pausita. Ya está, ¿no? Otro libro. El número 2. Es la misma edición. Pausa. Y aquí está lo que vamos a venir a buscar, vaya. El santuario. A ver. Máscara de la sangre. Bien. No quiero morir, voy a guardar. A ver si me van a matar aquí las mosquitas estas ahora. Vale. Es que aquí hay unos panalacos guays, ¿eh? No tengo nada aquí. Bueno, tengo balas, sí. No sé si le daré motete aquí. Sí. Sí. Hostia, esto está lleno, ¿eh? Bueno, vamos a registrarlo todo. Vamos a coger primero lo que me venía a buscar. Porque si no me voy a perder. Y ya bajamos por aquí. Claro. ¿Pasa? Hola. Gracias. Vamos a hablar con el forastero. Te contaré una historia sobre Kirin Jin-Dos, el gran inventor del duque. Una vez le encargaron un juguete para una pequeña noble de tibia de seis años. Jin-Dos trabajó durante tres meses y construyó una máquina de madera. Latón y los huesos de varios gatos. Consumía unas gotas de aceite de ballena. A la pequeña le dijeron que recibiría un juguete especial y estaba encantada. Hasta el momento en el que lo activaron. Ahora vive en un manicomio de Dabokka. ¿Dónde permanecerá hasta el fin de esos días? Dabokka. Vale. Ya tenemos unas cuantas, ¿eh? ¡Once! ¡Wow! Tenemos once, tío. Vale. ¿Esto qué era? Vale. El alcance. Esta me la voy a pillar, sí. ¿Este qué era? El tiempo que ha suspendido si dejas de moverte mientras diriges Guiño. ¿Esto cómo es? Es que es diferente al de... Al de Emily. Claro, esto debe ser... Es que... Esta es la que yo creo que quería hacer siempre con Emily. Que se detiene el tiempo, claro. Pero completamente. Me interesa, tío. Pero es que no. Prefiero guardar y mirarlo primero. Y hacer una prueba. A ver si es lo que yo quiero o no. Esta, a ver. ¿Cómo veíamos? Consejos estratégicos. El sprint rápido te permite huir más rápidamente cuando te acorralan. Soltar más lejos o apresurarte a combatir contra los enemigos. Más rápido, ¿no? Y esta otra vez te va a caer desde más alto. Bla, bla, bla. Vamos a mejorarnos esto un poco, ¿no? Todo lo que es agilidad, ¿no? Y reflejos también. Es bueno esto. A ver. ¿La tenemos esta o no? Ah, no. Esta no la tenemos. Anda. Si lo tenemos mantenido, como para bloquear, podemos esquivar las balas y todo. Esta está bien. Un poco de salud, fuerza, sanguinario. Esta también era buena. Porque con objetos podemos dejarlo sin cociente. Aunque eso me interesaba a mí con Emily. Con él, ¿no? Vale. Asesino en la sombra. Esta era buena. Esto es. Los piedras desprevenidos. Vale. Si los piedras desprevenidos, los matas y se convierten en ceniza. Y esta, aunque no estén desprevenidos, en ceniza. Esto sí. Esto es muy importante. ¿Y esto qué es? Con esta mejora, los enemigos muertos en combate se desintegran formando una nube de moscas de la sangre que atacará a los enemigos cercanos. Hostia, esto es una pasada. Vale, bueno. Pero que no se nos vaya la pinza, que se nos ha ido ya. A ver. Esto, ¿qué hemos dicho que era? El tiempo. Venga. Esta, que es muy buena. Vamos a lo básico. Ya tenemos lo básico. Eso es. Guardamos. Y, a ver. Ah, claro. Pero porque puedo saltar, eso es lo que yo quiero hacer. Eso lo vais a ver luego. Luego lo veréis. Pegando un salto. Luego. Se para completamente el tiempo. Con Emil no se paraba completamente. Se ralentizaba solo. Se ralentizaba solo. Cuidado. ¿Me vengo a tope? Sí. Hostia, esto está lleno. ¿Dónde está el...? Ah, que estás ahí. Muchacho. Va ahí. Como un campeón. Unas notas de la sesión de espiritismo. Léedlo, si queréis. Hay alguien ahí abajo, tío. ¿Qué es eso que se ve aquí, tío? Ajá. Que me he dejado a esto. Vale, vámonos. Ya está todo registrado. Solo me queda bajar. Y ya nos vamos. Seguimos con lo nuestro. Uy. Esos lagazos bonitos, ¿eh? Uy. ¿Qué sé quién es? ¿Por qué te tapas la cara? No. Porque eres muy feo y... Y como eres tan feo, me tapo la cara. Es por eso solamente, amigo. A ver, ¿cómo puedo hacer una prueba para que lo veáis? Por ejemplo, subiéndome aquí. Lo que pasa es que no quiero subirme ahí. Oye. Hostia, no, no lo has hecho. Ah, tiene que ser inmóvil. Eso, eso. Claro, sin moverte completamente, ¿veis? Y se queda suspendido. Pero no te puede mover. ¿Entendéis? Eso es muy bueno, tío. Buenísimo. Eso va a ser muy útil. Es que es diferente que con Emily. Es algo parecido, pero no es lo mismo, ¿sabéis? Vale, por aquí podríamos entrar. Acuérdame aquí. Por arriba. Vale, este... Primero, esta me decía... Que me fuese porque iba a venir alguien o no sé qué historia. A ver. Saludos. Sir... Me resultas vagamente familiar. Llevo mucho tiempo lejos de Karnaca. Necesito una herramienta para circuitos como las de la Guardia Mayor. Sin preguntas. ¿Está claro? Sí, pero ahora mismo no puedo ayudarte. Espero a cierta gente y no me hago responsable de sus modales. No sé si me entiendes. Viene Paolo. Hablamos luego. Entendido. Deberías irte. Podemos hablar de negocios en otro momento. Hostias, es Paolo. Es Paolo el que viene. Es el de la jauría. Vale. Hostias, pues... Le voy a dar matar y le, ¿eh? Lo tenemos que matar luego. Y así podemos cambiar toda la historia también. Porque... What the fuck? Porque pusimos de nuestra parte a Pirn. ¿Os acordáis? Al vicedecano Pirn. Llevándole el cuerpo de Paolo. Pero si me lo cargo aquí, ¿qué? Ja, ja. Este es un criminal. O sea que me la suda. El tal Paolo, ¿sabéis? En medio de... Es que... No sé la verdad qué hacer. A ver qué tengo aquí. Es que no quiero matar a... A la dependienta, vaya. No sé. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he muerto? ¿Por las ratas? ¿Puede ser que haya muerto por las ratas o algo así? ¿O qué, eh? No entiendo. Vale. No sé por qué he muerto, gente. No sé por qué he muerto. ¡Hostias! Son muy buenos, ¿eh? Hostia, no puedo ni moverme. No me deja ni moverme, macho. Vale, lo voy a intentar la última vez. Vamos a ponerle una trampa y ya está. Creo que tengo. No sé si tengo alguna. Vaya. Tengo de estas. Podemos probar suerte, a ver. Hostia, Pedrín. ¿Qué me ha tirado? Hostia, ¿qué haces, tía? Es que este... Ah, lo recuerdo, lo recuerdo. Lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Vale, este, más adelante te explica que había que matarlo dos veces. Tiene como la marca del forastero también. No me acordaba de eso, tío. Vale. Vale, bueno, sí. Lo hemos matado. Luego cambiará la historia. Me mola eso. Claro, porque había que matarlo dos veces a este hombre. Cierto. Además, eso era por la tolvanera, tío. Mucho más adelante, ¿eh? Mirate reforzado, inflige más daño. Eh, a ver, ¿qué tenemos que hacer? No, esto no. Quiero esto. Esto es... Llegan más lejos, esto. Esto es... Sí o sí. La recarga me la suda. Ah, estos te venden los de fuego, ellos. Vale, pero vale carísimo. Vale. Este es más barato, pero bueno, da igual. Este también es muy bueno. Lo tengo que usar, sí o sí. Es un buen trato. Y este también. Veremos, a ver. No guardado. A ver. Esto es lo que tengo para mejorar tu equipo. Vamos a por la espada, lo primero. Vale. Minas, no, no. Espacio para huesos podríamos poner. Para así. Este que es. Y la óptica mejorada también. Este. Este. La de balas. Ahora vamos bien. A ver, espérate, que se me va la pinza y luego... No termino yo el trabajo. A ver. Estos valen baratitos, ¿no? Sí. A ver. Lo primero, la runa. ¿Y la llave para qué es? ¿La taquilla de dónde? A ver, no sé qué taquilla habla. ¿Estará aquí la taquilla? Es que me gasto... Vale, la llevo. Vale, ya me he quedado pelado, ¿eh? Peladísimo, tío. Ah, pelado. Vale, ya está, tío. No sé para qué es la llave. A ver. ¿Por qué sigue esto puesto, tío? A ver. ¡Mierda! Consigo una herramienta para circuitos en la tienda del mercado negro. ¡Gilipollas que soy, tío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Es esto, no? No. ¿Dónde es? ¿Cuál es? ¿Dónde está la herramienta? ¡No! ¡Esto! ¿Qué vale? 200 pavos. ¿No le puedo vender nada? Pues... Acabo de joderla bien jodida. No tendrá nadie nada por aquí para... Del simple spike. El secreto del emperate y de Leila. Es que no voy a hacerlo todo otra vez. Nada. Vamos a... Pillar un poco de pasta y ahora vuelvo, tío. Porque la ha cagado, tío. La ha cagado. La ha cagado, pero bien cagada, tío. ¿Cómo se me ocurre cagarla así? Por aquí había algo. ¿No? Manera de cagarla, tío. ¿Cómo se me va la pinza así de esa manera, tío? Vale, pero no es mucho lo que necesitamos. Mira. 10, 10... Vale, son 200 pavos lo que tenemos que pillar. Parece que te va bastante bien. ¿Por qué no me das una moneda? Es que me hacen falta... Venga, vamos a dársela. Muchas gracias. Te contaré un secreto. He visto a gente entrar y salir últimamente en busca de aceite de ballena. ¿Planean algo? Vale. ¿Te puedo decir algo más? Trabajaba en las minas de plata hasta que me ten cuidado. A la guardia mayor no le entusiasman los desconocidos. Vale. Quiero dinerico... 20... 20, 40... No sé lo que me falta, tío. Es que lo que no sé es cómo ver el dinero. Desde aquí, tío. Nunca lo he encontrado, tío. Sinceramente. A ver. Es que, tío, es una putada muy gorda, ¿eh? Nada, por cuatro perras. Vale. Es que no tengo la herramienta. Creo que lo podemos... Es opcional también. Es una cosa que es opcional. No hace falta hacerlo, ¿vale? Aquí... Ah, aquí había una runa y un talismán. Voy a guardar. Y había gente que te pedía una trampa. Por aquí detrás. Aquí podemos pillar la plata que nos falta. Mira, aquí está la trampa. Vale. Bien. Aquí hay otra. Perfecto. Están esperándonos, ¿sabes? A ver, ¿qué tenemos aquí? La parte de... Esto lo voy a usar, tío. No lo he usado, tío. ¿Querrás comer, no? Puede que no sea el mejor sitio para una emboscada. Entre los registros... ¿Qué está pasando aquí? Mierda, tío. ¡Hala! La saga está toda. Sin querer. Bueno, no pasa nada. Estos te meten en una emboscada, ¿vale? Me está tirando piedra, ¿eh? ¿En serio? Ya me ha quitado la mitad de vida, la hija de puta. Va, ya está. Esto los estoy matando sí o sí porque te meten una emboscada. Hay una... Se pone una chica en medio diciendo... ¡Ay, sálvame, sálvame! Y es una trampa. Vale, vamos a ponernos esto. Una bolsa de plata. Que con eso son 10 pavos. 10 pavos. A ver... Aquí dentro hay un cadáver. Y este hombre también... No sé si tendrá algo. A ver... Tampoco. Aquí había un talismán o algo. O una runa, lo recuerdo aquí. Mira, una runa, ¿veis? 20... Virotes aulladores. Polvo de jauría. ¡Oh! Qué chulo. A ver... No sé si tendremos ya la pasta. Me parece que no, ¿eh? Me faltará un poquito solo. Y aquí esta puerta... Se abre... Por el otro lado. Vale. ¿Ya tenéis plata por aquí, tíos? Necesito dinerico, ¿eh? Aquí. ¡No, amigo! Eso es. Unas sales de baño ricas. Aquí viene una caja fuerte. Vale. Mira, hemos hecho bien venir aquí. Vale. Aquí no dice nada. Sí, te la dan más adelante. Te la dan en otro lado. Ahí, creo. Ahí detrás, me parece. Siempre que cojas una moneda, te ponen en caja registradora. Yo no sé por qué hacen esto, tío. A ver. Está el papelito que nos hace falta. ¿Dónde está? No lo sé. No estaba muy lejos de aquí, la contraseña. Aquí es. Exacto. Pero te lo dicen en un papelito. ¿Qué está pasando aquí? No me acuerdo qué número era este. ¿Qué? ¿Qué pasa? Era un uno, creo que era. ¿Quieres callar, tío? ¿No es el uno? ¿Qué cojones? ¿Por qué no se abre? Si es este. ¿Por qué no va la caja fuerte? Creo que era el cero o el uno, me parece. No va. A lo mejor tenemos que compilar el papel. Vaya. No lo sé. ¿Y dónde estaba el papelito de los cojones? ¿Este qué hace aquí, tío? ¿Dónde está este? No sé quién eres, pero... Da mucho por culo, tío. En serio. Vale, hay uno aquí, tío, que está muy cerca. Ese está cerca también. Ese está, pero aquí pegado. Vale, me está mosqueando la caja fuerte, eh. Mucho. Está en el piso de arriba, tío. Vale. Tiene que haber algo aquí, tío. Oye, pues no sé dónde está el... El documento ese, tío. Bueno, nada. Lo voy a... Qué raro. Jugaría que estaba por aquí, tío, ese documento. Pero de todas maneras no hay runa ni talismán. Eso es el... Sí, pero es dinerico del bueno. O sea, que no se hace falta, la verdad. Es que había una nota que te decía lo de la contraseña, prácticamente. Creo que es la que hemos leído. Pero no sé por qué. No me lo pone, tío. Y llave de la taquilla. La taquilla será tan anodulado. ¿Veis? Eso es... A ver si es un 7. Estoy aquí flipando. No es un 7 eso. Eso no es un 7. Sí que era un 7, tío. ¿En serio? ¿De verdad? Segundo día del mes de madera. 1850, reunión de los regentes. Podéis leerlo, si queréis. ¿Eso es un 7? Los cojones, tío. Bueno, tiene pinta de 7 también. Pero es que está demasiado inclinado para ser un 7, diría yo. Vale, desde aquí podemos apuntar, si queremos. Porque está todo lleno de rejas. Sí. Vámonos. Ah, vale. Había que subir a por ese talismán. Está bloqueada, pero es rompible. Hostias. Voy a acopar acá. Mira esto, qué feo. Vale. Ampliación del cierre del conservatorio. Pausita. Bien. Al final hemos cogido pasta, ¿eh? Nos tarda un poquito, pero... Vale. Talismán. Y nos vamos. Esto. Dejamos todo. No sé si habrá por aquí algún cuadro o algo. Vale. Los vientos del sur. Bla, 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 bla. Este. Pasejo a una serie histórica. La emperatriz infantil. Esto. Monedicas. Hostia, cuánto libro, tío. Aquí seguro que me tiraría una hora. Reflexión acerca de mi viaje en el continente Pandisia 2. Esto creo que estaba ya en nuestro barco. Me parece. Vale. No hay ningún cuadro y nada, ¿no? No. Vámonos. ¿Esto dónde me deja, tío? ¿Estos son gente normalucha? No me hace un pelo. ¿Veis? Eso es lo que decía. Se para el tiempo, tío. Vale. El mercado negro, por aquí. Vale. Vamos a comprar eso, tío. Nos hemos dejado. Hemos cogido un montón de pasta ahora. Y ya continuamos. ¿Dónde estoy, tío? Hola. Me estoy perdiendo yo solo. Por aquí. Entra, visitante. Siempre es un placer atenderte. Ahí estás, amigo. Oye, pero tampoco te creas que hemos cogido mucha pasta. Bueno, mira. Ahora sí me puedo gastar la pasta en esto. Hola. Me voy. Búscame de nuevo. Vale. Perfecto. Me voy a ir tranquilo. Pero bueno. Lo vamos a ir dejando por hoy porque se nos está yendo de las manos. Aunque creo que no hay nada más que hacer por aquí, me parece. ¿Dónde está el aparatito? Aquí. Vale. No sé si hay algún camino para ahorrarte esto. Creo que por arriba a lo mejor se puede. Pero bueno. Lo vamos a hacer. Ya está. Porque es parte de la misión. Esto lo reprograma. Ahora esto lo puedes usar a tu favor. Todo el que pase por aquí se electrocuta. Una talismán cerca. Ande. Mande. Hostia, que cerca está ese. ¿Esta es la puerta de la taquilla? Bien. Ya te puedes cerrar. Mira, tenemos ahí. Carcasa, no sé qué. Era un diseño. Una nota. Vale, una nota para los empleados. Tan, tan, chan, chan, chan. Aquí, mira. Una mina turdidora. Perfecto. Más perricas hay aquí. 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 Y moneda. Vale. Parece que no, pero una a una hacen un mundillo. Mira, esto nos sirve una rata. Vale, no pasa nada. Pues si queremos reprogramar esto. Esto es por si lo queremos desactivar. Vale. Sí, pero podemos terminar esta parte, ¿eh? Sí. Sí, porque luego ya viaja directamente. Vale. ¿Cómo llego yo allí? ¿Hay algo abierto ahí? ¿Lo veis vosotros? Es un talismán. No me voy a matar por él. O sea que no... A lo mejor se puede ir por aquí. Es que no veo ninguna puerta abierta. Ventana. A ver. ¿Veis vosotros aquí alguna? Yo no la veo. A lo mejor por ahí se puede abrir la puerta o algo. Anda. Mira. Qué bueno esa. Medalla de guerra. 150 pavos. Carta Bombay. Comandante Bombay. Gracias de nuevo por su ayuda. Si no, esto no habría sido posible de dar con los últimos miembros de la Guardia Mayor que estaban con Stilton aquella noche, hace tres años. Va, el Piran Ashworth. Esa es la segunda de Delilah, ¿vale? Interesante. Aquí chanchullitos. Oh. Vale, se me está poniendo el juego otra vez mal. Me cago en San Cristóbal Finatal. Joder. Míralo, tío. Míralo, míralo. Uy, 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 uy. Pero ¿por qué me haces esto a mí, tío? Espérate. Esto se soluciona recargando. De vez en cuando el juego se peta. No sé si es por culpa de la memoria. Que está mal optimizado. Ya sabéis que está mal optimizado el juego. El juego peta. Se ve que acumula memoria RAM o alguna cosa así. Mira, petando. Hostia. No me ha tirado el escritorio ni milagro. De todas maneras, tenemos que ir dejándolo ya. Que llevamos bastante, bastante. No sé cuánto tiempo llevo ahora mismo. Porque he perdido la cuenta. Pero creo que llevamos ya cerca de la horita, ¿no? 50 minutos así tendremos que llevar. Contando la parte. Ve, ya se ha puesto bien. Vale. Me mataré, tío. Hacemos aquí el... Es que así, tío, puedes tirarte como te salga de la gana. Vale. Arriba está el carrillo. Peta, tío. Mira, ahora va más suave. Yo creo que es porque peta la memoria, tío. Mira, aquí había otro talismán. ¿Cierto? Esto. Silver Spike sobre la jauría. Ha quitado la jauría de Paolo y todo el rollo este. Sebastián Armitage. Oh, qué grande este. Venga, papi. Aquí venían un par de payasos. Que le vamos a pegar Matarile, ¿no? Ok. A ver, le puedo poner una trampita o algo. Ay, no. Ahora, peor. A luego, Luca. Ah, he visto cómo se... Cómo desaparece. Mira. Esa es la habilidad buena. Y es rica. Sí, señor. Venimos aquí de todo, tío. Vale. Ya está. Nos vamos. Pues sí. Hemos hecho bastante, ¿eh? Lo que pasa es que aún queda la parte de alta venta. Que hay que hacer ahí... Tenemos un... Unas cuantas cosas más por hacer. Pero bueno. Para llegar hasta la mansión. Es que... El camino es larguito, ¿eh? No lo perdáis. Aunque no... Va a ser rápido. Va a ser rapidito. Porque ahora yendo a saco es mucho más rápido. Aquí hay un edificio donde hay... Pues información, cosillas que hacer y tal. Alguna runa o talimán. Porque podemos ir... Exacto. Tengo que abrir la puerta. Porque se puede ir directamente por unos caminos que hay ahí abajo. Saltando. ¿Sabéis? Hay que conseguir la llave de esto. Encuentro el código de la puerta de vagones. Eso es lo que tenemos que buscar. Que no lo tenemos, ¿veis? Aunque podemos hacer trampa. Si me acordase del código... Entonces el código estará ahí dentro, ¿vale? Pero bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy justamente aquí. Así. Tal cual lo dejé justamente con Emily. En este mismo instante. Y nada. Espero que os haya gustado. Y ya queda poquito para... Llegar a la mansión. Que es una de las mejores... Sí. Es una de las mejores... Misiones del juego. La verdad. Está muy interesante y muy chula. Es que es un... Cobra vida, ¿no? La mansión. Está muy guay. Muy guay. Pues nada. Estáis todos invitados. A mañana un nuevo capítulo de Tis. Unos votos aquí con Corbo Atano. En nuestro canal Fofo Game. Así que like y favoritos si os gustó. Dísela si no os gustó. Podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir este vídeo. Luego que os apetezca gente. Un besazo. Y nos vemos pronto. Saludos. Chao.